¡Muy buenas tico críticas! ¿Qué tal estáis? Yo flipando con lo que estaba ocurriendo en los últimos vídeos que ha publicado Kimberly junto a Juan de Dios Pantoja. Vamos a ver esos vídeos y de qué se trata y por qué la están criticando y la están atacando tanto. De verdad, han llegado a decir que esos vídeos se los queda en la intimidad pero que no los publique. Son vídeos como estos en los que ella sale bailando junto a Juan de Dios Pantoja festejando su amor. De hecho, le ponen una canción romántica al vídeo y ellos salen bailando, dándolo todo. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay algunas personas que se supone que son seguidores de Kimberly y Juan de Dios que dicen que les parece fatal que Kimberly salga con unos pantalones tan cortos, que salga enseñando una parte de su cuerpo tan íntima que les parece que está denigrándose, que esos vídeos debería de quedárselos en la intimidad, que se tape, por favor, que hay niños pequeños viéndola. Yo la verdad es que estoy flipando con estas críticas porque, vamos a ver, vamos a ver, de verdad, ¿en serio creéis que Kimberly está enseñando mucha parte de su cuerpo por ir así? ¿De verdad? ¿Creéis que está siendo obscena? Yo no lo considero así. De hecho, creo que al final los obscenos son los que ven estas imágenes con una idea obscena. Por favor, se le ve mucho más a alguien en la playa que a Kimberly Loaiza con estos pantalones. Dejemos de tener una mirada lastiva ante ese tipo de situaciones que luego al final se acaban produciendo ese tipo de comentarios de ¡Tápate! ¡Madre mía, que te ven niños pequeños! ¿Y qué que la vean niños pequeños? ¿Es que acaso un niño pequeño no ha visto a alguien en bikini en la playa? ¿No ha visto a alguien en bañador? Por favor, no tenemos que tener una mente tan lastiva. Tenemos que intentar empezar a ser más abiertos de mente y a dejar a Kimberly que se vista como le dé la gana sin criticarla. Por favor, de verdad, que al final somos nosotros los que nos estamos preocupando más de lo que ve un niño que realmente de lo que un niño se fija. Porque un niño no se fija en esas cosas. Así que los que nos fijamos somos nosotros, los adultos. Por lo que, por favor, dejemos de producir este tipo de comentarios tan críticos, tan dañinos y dejemos a Kimberly ser libre, que no está denigrándose como mujer por enseñar un poco de su cuerpo. Me gustaría saber vuestra opinión y quiero comentaros más cosas porque, atención, la Dibaza y Kuno han protagonizado una brutal pelea y la Dibaza ha compartido mensajes privados de WhatsApp con Kuno. Os cuento todo esto en un vídeo que os tengo aquí fijado. Y más cosas porque Kenia os copió aquí en Berrilo a Aiza. Os cuento este salseo en otro vídeo que os dejo aquí fijado. Dadle al like si os gusta este vídeo y suscribíos para más.